¡Saben quién es! ¡Maria Juana! ¡Así se baila Carmela! ¡Fuerza Efraín! Eres mi gran amor, loco me tienes por vos Eres dueña de mi corazón Soy quien llora por vos Cuando no estás, mi amor Eres toda mi inspiración No lo niego, mi amor Eres tú mi adoración De tu boca y de tus besos fanático soy No lo niego, mi amor Soy tu gran admirador De tu boca y de tus besos fanático soy Soy fanático Fanático de tu amor No hagas quien te quiera Y te amé como yo Soy fanático Fanático de tu amor No hagas quien te quiera Y te amé como yo ¡Bailando Marajuanas! ¡A bailar carajo! ¡Así se baila Carmela! ¡Fuerza Efraín! ¡Fuerza Efraín! Eres mi gran amor Loco me tienes por vos Eres dueña de mi corazón Soy quien llora por vos Cuando no estás, mi amor Eres toda mi inspiración No lo niego, mi amor Eres tú mi adoración De tu boca y de tus besos fanático soy No lo niego, mi amor Soy tu gran admirador De tu boca y de tus besos fanático soy Soy fanático Fanático de tu amor No hagas quien te quiera Y te amé como yo Soy fanático Fanático de tu amor No hagas quien te quiera Y te amé como yo Soy fanático Fanático de tu amor No hagas quien te quiera Y te amé como yo Soy fanático Fanático de tu amor Fanático de tu amor No hagas quien te quiera Y te amé como yo ¿Saben quién es? María Juana Así se baila Carmela ¡Fuerza, Efraín! ¡Fuerza, Efraín! Eres mi gran amor Loco me tienes por vos Eres dueña de mi corazón Soy quien llora por vos Cuando no estás, mi amor Eres toda mi inspiración No lo niego, mi amor Eres tu mi adoración De tu boca y de tus besos Fanático soy No lo niego, mi amor Soy tu gran admirador De tu boca y de tus besos Fanático soy Soy fanático Fanático de tu amor ¡Fuerza, Efraín! Sonido de tu amor